Estamos realizando el trabajo de atención de varias emergencias en la vía que comprende desde el sector de Genairo hacia La Chorrera, son 5.8 kilómetros, son 7 lugares que se han visto afectados, 5 quebradas que ya las hemos encauzado, hemos recuperado la mesa, hemos hecho un enrotado y son dos lugares en donde ha habido deslizamiento por parte de desestabilización del talud. Hemos venido articulando esfuerzos específicamente con el Departamento de Obras Públicas para atender de manera rápida a estas emergencias. Una de las competencias específicas que tiene el gobierno provincial es la de mantener y la de planificar la vialidad provincial.